Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado y evita poner tus manos. Usa pañuelos desechables y tíralos a la basura inmediatamente después. Tus mensajes de texto a Nota Eclesial. Envíalos al... 04-14-700-1533. Allí pueden enviar ustedes sus mensajes, compartir con nosotros esta mañana. 04-14-700-1533. También pueden enviar notas de voz al inicio de este mes, del mes de marzo. Estamos invitados a vivir la caridad, invitados a vivir la caridad en medio de este tiempo de la pandemia. Por cierto que estamos en la campaña compartir esta semana, campaña compartir en todas nuestras parroquias de la diócesis de San Cristóbal. Y el tema es compartir medicamentos. Tenemos medicamentos en nuestros hogares que sabemos que ya no vamos a utilizar. No podemos enviar, entregar en nuestras parroquias a Cáritas, a la Cáritas Diosesana, en nuestras parroquias y de esta manera participar en esta campaña compartir 2021. ¿Cuándo? Durante esta semana, todos estos días podemos participar. 11-14 minutos. El Papa alienta a imitar el estilo de Dios. Cercanía, compasión y ternura, que es precisamente el tema también de esta campaña compartir que estamos invitados a vivir. El Papa Francisco alentó a imitar el estilo de Dios para vivir la cercanía, la compasión, la ternura. Se lo dijo este día en una audiencia al Centro Franciscano de Solidaridad, que está en Florencia, en Italia. Hemos dicho las tres palabras que son precisamente el estilo de Dios. Cercanía, Dios, acerca, compasión y ternura. Este es el estilo de Dios y este debe ser su estilo. Se lo dijo este Centro Franciscano. Y por supuesto que también debe ser el estilo que todos debemos asumir en nuestra vida cristiana. Cercanía, compasión y ternura. En medio de este discurso, el Santo Padre agradeció a este Centro de Solidaridad, que desde hace varios años realizan un valioso servicio de escucha y de cercanía a las personas, unos que se encuentran en condiciones económicas difíciles o sociales, y familias que tienen que hacer frente a dificultades de diversa índole, personas mayores, discapacitadas o que necesitan de alguna compañía. El Santo Padre señaló que en medio de un mundo que tiende a correr dos velocidades, por un lado produce riqueza, pero también por otro genera desigualdad, ese Centro es un modelo de una obra eficaz de asistencia, basada en el voluntariado y a los ojos de la fe. Vemos que el Santo Padre, en medio de este discurso, señala el estilo de Dios, pero vemos que también es la manera o el estilo de Francisco, como Francisco en buena parte concibe a Dios, o cuál es su pensamiento, y es la ternura, la compasión y la cercanía, palabras que bien podrían también resumir lo que va de pontificado. Además añade que Jesús, al venir al mundo y proclamar el reino del Padre, se acercó a las personas que estaban heridas, personas que necesitaban compasión, y se acercó especialmente a los pobres, a los marginados, a los descartados. Se acercó a los descorazonados y a los abandonados y oprimidos. El Papa además recordó también las palabras del Evangelio de Mateo, Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Esto con sentido de la solidaridad que debe hacerse, también partiendo de la bien recordada por el Papa, regla de oro, que no hacer a los demás, o hacer también con los demás aquello que gustaran que hicieran conmigo. Carlos, entonces allí encontramos una clave para nuestra vida cristiana y este estilo que estamos invitados a seguir, de la cercanía, compasión y ternura, las obras de la misericordia, vivir las obras de la misericordia. Y esta semana una obra de la misericordia en la que todos podemos involucrarnos es en la campaña Compartir 2021. Una obra de misericordia, ayudar al más necesitado con una medicina, con algún medicamento, podemos revisar y tal vez hay un medicamento que ya no necesitamos o podemos colaborar con algún medicamento a través de Caritas Diosesana. 11.17 minutos, amigos de Radio Natividad, ya venimos nuestra línea 0414-7001533. Gracias por ver el video.